Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer esta preciosa puntilla. Iniciamos hilo cristal y gancho número 6. Bueno, pues iniciamos. Yo voy a utilizar hilo cristal y gancho número 6. Empezamos pinchando la tela. Hacemos 3 cadenas. 3. Vamos a hacer como casitas. Voy a hacer 6 veces. Con 3 cadenas. 6 espacios. 1, 2, 3. Medio punto. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a sujetar. Giro. Y voy a sujetar de aquí. Con medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a sujetar en el otro espacio. Voy a girar mi labor y voy a trabajar aquí 18 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, para que se hagan 20 en total con estos dos que ya tenemos aquí. Voy a hacer acercamiento. Bien. Bien. Con los dos que ya tenemos aquí y con estos dos ya son 4. Tenemos que hacer 20 en total. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los voy a hacer rápido. 8, para no alargarles tanto el tutorial. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10, 15, 16, 17, 18, 19, y 20. Ya que yo tenga esos 20 sujeto con medio punto. Hice 20. Bueno. Ya de que lo tengamos. Bueno. Y así nos va a quedar. Ok. Voy a continuar trabajando. 1, 2, 3 cadenas realizamos, damos vuelta y vamos a empezar a trabajar. Voy a dejar 1, 1, 2, 3 y 4. Ahora 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y en el mismo lugar voy a hacer otro macizo. Y así nos va a quedar. Hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Ay, perdón, es que ahí andan unos vendedores. Perdón. Bueno. Perdón por el grito, pero es que estaban los muchachos trabajando. Volvemos a dejar 1, 2, 3 y 4. Voy a hacer un acercamiento. Dejamos 1, 2, 3 y 4. Ay, mis amores, aquí siempre van a escuchar ruido porque hay muchas personas. 1, 2, 3, 4. En el mismo lugar, el macizo. 1, 2, 3. Contamos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3. En el mismo lugar. 1, 2, 3. Y dejamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Y vamos aquí. Vean. Les voy a mostrar lo que estamos haciendo. Vean, mis amores, qué hermosa puntilla nos estamos realizando. Espero te animes a hacerla. La verdad que está preciosa. Bueno. Ya que yo ya lo tenga ya aquí. Vean que nos quedaron 1, 2, 3, 4. Bueno, venimos aquí con medio punto. Y 1, 2, 3. Y voy a venir acá. Ok. Voy a girar. Voy a girar mi labor. Bueno. Pues vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Voy a sacar un hilo. Voy a hacer 4 macizos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bueno. Ya que yo tenga ya esto. Voy a empezar a realizar. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Voy a soltar. Agarramos. Voy a levantar. Y lo pasamos. Y voy a levantar. 1, 2, 3. Vean como ha quedado aquí un pequeño espacio. Y aquí es donde vamos todos a trabajar. Ok. Ya que yo lo tenga. Voy a empezar. 2 macizos. 1, 2. Bajo con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Aquí mismo con medio punto. 1, 2, 3 cadenas. Vuelvo a trabajar 2 macizos. 1, 2. Ya que yo lo tenga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 macizos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas. Acomodamos. Y aquí ya nos salió una flor. Voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a agarrar de aquí con medio punto. 1, 2, 3, 4. Y voy a volver a trabajar aquí con 4. 2 macizos. 1, 2, 3, 4. Hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Aquí en el último. Levantamos 1, 2, 3 y volvemos otra vez a trabajar aquí. 2 macizos. 1, 2. Bajamos con 3 cadenas. Medio punto. 1, 2, 3. Volvemos a hacer 2 macizos. 1, 2. Bajamos con 3 cadenas, mis amores. 1, 2, 3. Levantamos 3. Hacemos 2 más. 2 macizos más en el mismo lugar. Bajamos con 3 cadenas. Medio punto. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí. Medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenas. Volvemos otra vez a trabajar 4 macizos. 1, 2. Ay, 2, 2, 2, 2, 2. 2. Y 3 cadenas. Bajamos. Ay, no, perdón, 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 mis amores. Perdón, ya se me estaba olvidando. Ya casi iba yo a hacerlo mal. Perdón. Ahí están 4, perdón. 4. Y 1, 2, 3, 4. Como a veces, como tejemos muy, 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 muy a la ligerita, bueno, a veces ni siquiera nos damos cuenta. Perdón, mis amores. Levanto 1, 2, 3 y vuelvo a realizar la misma flor. Como ustedes se dan cuenta, es facilísimo de hacer. Espero que hayan casitas, se animen a hacerla. La verdad que está muy bonita. 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, 2 macizos, a donde mismo. No estoy tejiendo rápido porque es lo mismo que hice al principio, para no alargarles tanto el tutorial y no hacer el tutorial tan aburrido. 1, 2, 3 y otra vez 2 macizos. Esta flor es la primera que estamos haciendo. 1, 2, 3. Para todas las principiantes, fíjense en la primera flor y es la misma, mis amores. Vean que hermosas. Vean que hermosas, mis preciosas. Están muy bonitas, ¿verdad? Bueno, pues seguimos haciendo las 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos aquí con medio punto. 1, 2, 3, 4. Y volvemos otra vez a trabajar 4 macizos aquí. 1, 2, 3 y 4. Lo hago rápido porque es el mismo trabajo, de aquí es el mismo trabajo, aquí es el mismo trabajo, aquí es el mismo trabajo, acá. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y vuelvo a realizar lo mismo, 2 macizos dentro, ok. Bueno, ya que yo ya tenga ya esto, voy a terminarla. 2, 1, 2, 3, medio punto. 1, 2, 3. Solamente van a ser 2 macizos dentro trabajados. Solamente 2, 1, 2, 3, bajan con 3 cadenas, suben con 3 cadenas, trabajan 2 macizos dentro. 1, 2, 3, bajamos. Y ya que yo lo tenga, voy a trabajar 1, 2, 3, 4. Bueno, ya que yo ya tenga ya mis cadenas realizadas, voy a hacer un macizo aquí, ya en el último. Y aquí con medio punto. Y aquí ya tenemos ya realizada nuestra puntilla. Voy a hacer 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 6 espacios. Para que nos quede un poco separada, voy a hacer otro más, que sean 7 espacios. 1, 2, 3. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a hacer 1, 2. Voy a venir aquí. Y voy a trabajar 1, 2, 3. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. macizos porque ya contando 1 y 2 voy a hacer 18 1 2 4 5 8 9 11 12 13 14 15 16 17 y 18 que en un total son 20 con los dos que ya teníamos de hacer 20 y volvemos otra vez a realizar el mismo trabajo 4 aquí voy a hacer un macizo y voy con medio punto bueno mis amores pero se animen a hacerla ya en casita la verdad que está súper fácil y bien bonita espero se animen a hacerla vean qué hermosa nos ha quedado y así le van a trabajar todo el tiempo todo el tiempo dependiendo lo flojito que ustedes trabajen o lo apretado lo justo y vean qué hermosa puntilla nos ha quedado individual bueno nos vemos en la próxima esta puntilla es de una sola vuelta espero tenemos hacerla chao